En cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades competentes, así en cumplimiento del aforo, solo estarán presentes en el acto el alcalde José Ignacio Landaluce, el teniente de alcalde delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, los portavoces de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, los tres deportistas nominados junto a un acompañante por cada uno de ellos y un representante elegido de entre todos los clubes de la ciudad. Quienes quieran seguirlo podrán hacerlo a través de la señal en directo que ofrecerá la Televisión Municipal, Onda Algeciras Televisión. Cabe recordar que los nominados en esta edición son los atletas Pablo Montalvo e Iván Piñero y el fisio-culturista Miguel Ángel Pozuelo. Dada la especial situación epidemiológica que se sigue padeciendo, este año no habrá clubes nominados ni entrega de mención de honor. Los responsables municipales esperan que el próximo año, cuando estas distinciones lleguen a su edición número 35, sea posible retomar la normalidad y la gala vuelva a celebrarse en el Teatro Florida con la brillantez de sus protagonistas en un año en el que se espera que todo haya acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!